El bienfierce es bolleta, y ahora en el teatro consta de dos actos. En el primer acto, el bienfierce mete la pata, mete la pie, y después, en el segundo acto, poniendo esfuerzo y interés, las cosas le salen bien. Fue publicada en el año 1395 en un pulpo en un garaje. Esperemos que os haya gustado. Salta pata y un pulpo, se me cola el espinazo, se me enredan al bailar, por delante y por detrás, solo patas, nada más, grandes sumas no ofrecieron, Soy futbolista, prefiero ser, pero quiero ser cantor y tocar el saxofón, con la pata treinta y dos en medio de la función. Señor director, yo quiero tocar esta orquesta. ¿Usted? No me cabe en la tiesta. ¿Y qué instrumento toca? ¿La carioca? No, señor. Toda mi emoción cuando toco el saxofón. ¡Ah! ¡Interesante! No me dejase, interesante, escuchar un saxofón tocado con los pies de un cien pies. ¡Se ha vuelto! ¡Ah! ¡Usted ha traído el instrumento! ¡Parece cosa de cuento! No, señor. Es que no tengo saxofón. Entonces, ¿cómo diablos lo tocan? Lo toco en tu oído. Me lo imagino. Cierra los ojitos así. Haga así y suena así. ¿Cómo va a sonar igual un instrumento que no existe? El público no lo resiste y no se lo puede imaginar. El público paga y dice como mateo. Si no lo veo, no lo creo. Usted, señor. Siempre está haciendo perder el tiempo. Sería interesante y chocante un tiempo. Y es que en mi orquesta le ha hecho antes. ¿Tiene usted otro instrumento que sea... de verla? Ah, sí. También tocó la guitarra de la cigarra, subido a la barra. Vamos a comprobarlo. Mejor dicho, a verlo. Mejor aún, a obispo. Ahora mismo tengo un ensayo con la orquesta. Había por su mirada y queriendo la puse. Los otros músicos normales tocábamos trompetas, flautas, trompares. Y el desafinado Cri-Cri-Cri-Cri-Cri de cienfiel lo estropeaba todo. Por su pésima actuación fue el cienfiel de la función. Cabizajo y afligido, cristón y paticaído. El cienfiel arrastrándose su guitarra caminaba lloroso hasta que vio un anuncio lloroso. ¿Cuál es tu deporte favorito? Jugaba con nosotros. Ya pensó en el estadio, el cienfiel subió las carreras de tres en tres. El cienfiel preguntó por el árbitro. ¡Árbitro! Sabe el árbitro. El árbitro era un señor maravilloso y motudo. Que iba vestido de niña y de luto con sus pantalones costas y sus calcetines largos. Señor árbitro, soy atleta y estoy muy triste. No vano ni para el piste. Quiero jugar. Mejor dicho, quiero trabajar. Pase, pase, puede pasar. Puede entrenarse, pero cobrar, como no le sacudo a otro jugador. Es que he oído con este oído del artista que necesitaba un futbolista. El fútbol es cuestión de piernas y de pies. Y servidor tiene cien piernas y cien pies. Y soy un cien pies. Piénsalo bien. En cuanto a mí respecta, soy atleta. Juego de todo. En balonbolea, servidor de golea. En baloncesto. En cesto. Juego de todo. Debo con ilusión. Debo con interés. Pero lo que el club punta-bota necesita es un suplente. ¿Un suplente? ¿Y eso qué es? Es suplir al portero si tiene un accidente. ¿Ha sido usted portero? ¿Portero? Toda mi vida. Mi padre era portero. Mi abuelo era portero. Mi madre era portera. Me he criado, como al que creíste, la portería. Me querían todos los vecinos. Quiero decir, toda la afición. Y sucedió que el equipo punta-bota siempre perdía. Siempre en derrota. Hasta que fichó al cien pies. Y todo ocurrió al revés. Le pusieron de portero la camada del mundo entero. Plantaban su portería, nadie goles le metía. Aunque al parar su fiera hipo, siempre, siempre ganó su equipo. ¡Qué portero, Gonzalo! ¡Viva el primer portero! ¡Arriba, punta-bota! ¡Arriba, punta-bota! Tiene una pedalla boleta que lucía en su camiseta. La tele y los periodistas les sacaban de sus revistas. Hoy se forma Travisa Maris y se le encargaron los titulares. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!